Música Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritualamos con esta predicción para saber si vas a ser mamá o papá o te vas a quedar embarazada así que tengo 5 montoncitos, el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 piensa en uno de ellos, mientras tanto te invito a suscribirte también en el canal de YouTube si no lo habías hecho antes, dando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones sobre rituales, predicciones, horóscopos semanales y todas las novedades que te voy a traer siempre con mucho cariño y mucho amor hacia ti que si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil mándame un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte y además si te gustó este vídeo no dudes de regalarme un like y de compartirlo para que también, bueno, lleguen a otros futuros papás y mamás vamos a ver si me voy a quedar embarazada, voy a ser mamá o papá en esta primavera del 2018 ¿vale? venga, vamos a verlo los que hayáis elegido el número 1 prepararos porque tenéis muy buenas perspectivas para que realmente vuestro sueño se haga realidad hay un porcentaje muy alto de que realmente, bueno, pues pueda realmente a darte esa positividad y esa conclusión positiva de esa respuesta que tú te hayas hecho muchas veces mira, queda de embarazada, yo quiero ser mamá pues todos los que hayáis elegido el número 1 hay muchas posibilidades de que te quedes embarazada o sea, no hay papás, así que felicidades disfrútalo, ya sabes que realmente, bueno, pues has elegido este montón y ha sido por ti, así que vete a por todas tranquilo porque saldría bien la situación además tenéis el mundo, es una carta muy positiva vosotros sobre todo, llevar las cosas con calma, con tranquilidad y con serenidad yo lo veo muy positivo los que hayáis elegido el número 2 bueno, prepararos también el número 2 porque si hay un momento positivo también a nivel de bebés a nivel de embarazos yo creo que realmente también es un buen montón creo que vais a poder realmente concluir también vuestra pues digamos, vuestra ilusión y posiblemente realmente también en esta primavera puedas quedarte embarazada o ser mamá y papá así que si lo único que tenías que era que no podías por alguna circunstancia que tengas miedo o estrés tranquila, relájate, disfruta del momento porque los de arriba te dicen de que posiblemente sí así que tírate el miedo y fluye los que hayáis elegido el número 3 bueno, los que hayáis elegido el número 3 sí tenéis muchísimas ganas muchísimas, muchísimas pero aquí sí veo mucho miedo interiores cosas que en un momento determinado pueden dificultarse incluso muchos del número 3 posiblemente estéis haciendo algún tipo de tratamiento o tengáis intención o estéis a lo mejor haciendo algún chequeo ya hay unas pruebas para el embarazo lo único, los miedos, las inseguridades pueden a veces demasiado con vosotros y pueden un poco agobiaros pero si os calmáis si hacéis las cosas correctamente sí se puede dar al final el resultado positivo que era el que esperabais ¿vale? pero aquí ya también sabéis si tenéis que hacer las pruebas o cualquier cosita no lo dudes hazlas y eso sí, siempre con positividad ¿de acuerdo? venga, felicidades los que hayáis elegido el número 4 bueno, los que hayáis elegido el número 4 yo creo que no es el mejor momento para el tema de embarazos aparece un momento ahí de nerviosismo pero un nerviosismo además como un poco estresante la situación yo creo que por algo no va a estar de todo acorde a vosotros ¿vale? con lo cual no significa que muchos elegís este número 4 que a lo mejor os queréis en primavera ¿vale? pero la gran mayoría ya que han elegido el número 4 os dais cuenta que alguna circunstancia está impidiendo o va a impedir que esto suceda o que en un momento determinado os haya un pequeño contratiempo ¿vale? vosotros tranquilos relajaros y cuando va a ser el momento será el momento ¿vale? si no se da en esta primavera tranquilos porque luego viene el cambio y a partir de ahí a lo mejor vienen ya las cosas muy positivas para vosotros ¿de acuerdo? así que yo deseo lo mejor de lo mejor y los que hayáis elegido el número 5 bueno los que hayáis elegido el número 5 a lo mejor hay una persona que sí quiere hay una persona que no quiere yo creo que realmente hay momentos ahí de tensión momentos de preocupación si está la estabilidad y si veo que puede llegarse a dar el embarazo ¿eh? pero a lo mejor también pues a lo mejor no da no da no dais con él por alguna causa o también puede haber unos pequeños altibajos algo que hay que solucionar o arreglar pero si lo arregláis bien si lo solucionáis si tomáis las cosas con calma si habláis si buscáis el diálogo y la comprensión en el caso de que una de las dos personas no quiera sería el cambio y a partir de ese cambio a partir de ahí las cosas se van a beneficiar muchísimo y es cuando puede haber ese equilibrio esa estabilidad que es lo que estáis buscando sobre todo también alguna de vosotras y alguno de vosotros a lo mejor también hay un pequeño problemita a nivel afectivo y sentimental ¿eh? yo creo que por ahí alguna vibra no muy positiva intentar aclararla y arreglarla antes de que nos pueda un poco perjudicar ¿de acuerdo? es un consejo con todo el cariño para todos vosotros bueno yo espero que te haya gustado si es así a compartir este vídeo por supuesto en vuestras redes sociales a darle ese like a hacer un comentario y sobre todo si estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar mándame un whatsapp almas 52 1 55 40 81 41 83 si te diré cómo funciono cómo trabajo y cómo puedo ayudarte desde aquí te mando muchos saludos infinitos y te espero en el siguiente vídeo con tu amigo Fernando Javier Cous Espiritual un saludo un saludo un saludo